Una fiesta muy divertida. Mira, Antonio, te voy a decir una cosa. Porque mi psicóloga dice que te lo diga todo, que no me calle. Y a partir de ahora te lo voy a decir todo. Sí, así que no me lo niegues, ¿eh? No me lo niegues, Antonio. Porque no soporto que cuando estoy pasándome bien con mis amigos mirarte a la cara y verte esa cara de aburrida que tienes. Porque yo sé que me lo paso bien y disfruto, sí, con esa panda de estúpidos que solamente comen canapés y perrean sin ningún sentido del ritmo. Pues sí, y ya te lo he dicho, Antonio. Así que no me lo niegues, Antonio. No me lo niegues. No, sí, no te lo niego. Es que son así. Ah, sí, pues tampoco soporto esa idea de sofisticación que tienes por ser un arquitecto famoso. Y tampoco soporto que no te pueda rebajar y hablar con los maridos de mis amigas, de taladros o de lo que coño sea, ¿sabes? Porque, ¿qué eres? Muy elegante, muy elegante. Pues eres ridículo. Ridículo, Antonio, sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente se piensa que eres muy interesante y no lo eres. Solamente ves las noticias de la puta BBC y eres de Toledo, Antonio, de Toledo. Ya está aquí la glamurosa de la familia, la cool, la que trabaja en moda, la que ella está todo el día subiendo fotos a Instagram, subiendo fotos a... Si lo único que haces es retocar fotos, que no te he visto hacer otra cosa. Sí, ¿y sabes lo que haces tú? Dime. ¿Sabes qué? Que no te soportas y sabes lo que haces. ¿Por qué? ¿Meterte cocaína, Antonio, meterte cocaína? Yo no me drogo, cariño. Sí, sí. Ah, ¿me lo niegas, me lo niegas, Antonio, que te lo he pillado? Unos gramitos en el traje y me lo he metido yo con Marta. Me lo he metido yo con Marta. Y es cocaína. Y no me la puedes negar. Que no es coca, joder. Que insinúas que soy tonta. Venga, confiésamelo. Que te metes esas rayitas. ¿Sabes por qué? Porque eres tan egocéntrico que no te soportas sobrio. Y yo lo entiendo, porque si yo fuera tú, ¿sabes lo que haría? ¿Sabes lo que haría? Me metería de todo. De todo. El opio, la viagra, la cocaína, la cocaína. Que no es coca, joder, que es mefe. ¿Qué es mefe? Mefedrona. Usamos los gays para tener relaciones sexuales. ¿Gays? Sí, para follar. ¿Follar? Sí, para relajar, para estar a gusto. Coño, para disfrutar. Y popper también, para disfrutar y para relajar. Y para que te follen. Y para ser pasivo, que me gusta ser pasivo. Y lo estoy probando y cada día me mola más. Me mola más cada día. Y he descubierto una aplicación que se llama Grindr. Que está llena de tíos. Llena de tíos, pero buenorros. Que me los folla a todos. Y cada día me gusta más. Y he descubierto unos cuartos oscuros llenos de tíos en pelotas. Para follar. Follar a oscuras y no verles el careto. No como cuando vengo a casa, que te tengo que ver a ti el careto. Ahí. Ahí es cuando me tomo la viagra. Porque si no, no te follaría. Ni te tocaría con un palo. Porque me das tanto asco como tu madre. No sé. No sé cómo tu padre nos echó antes de casa la... No sé cómo te voy a hacer. No sé. 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 No, no, no. No, no, no. Habrá que hablar con los niños, ¿no? Sí. Pero lo del popper se lo dice esto. Pero lo del popper se lo dice esto. Pero lo del popper se lo dice esto.